Ángel Arellanes Hernández es un joven de 21 años que dejó sus estudios de preparatoria para dedicarse a lo que más le gusta y le apasiona, el arte circense, actividad que se observa en los cruceros de las avenidas de Acapulco. Hace cuatro años Ángel salió de su casa por falta de recursos para vivir de manera independiente. Ahora es un artista callejero que da diferentes espectáculos en los cruceros de las principales avenidas del puerto. Ángel lamentó que la autoridad municipal y algunas personas no valoren a los artistas y que se crea que el dinero que ganan es para drogarse, pero considera que todo lo que ha aprendido y el realizar malabares en los semáforos son facetas de su vida para cumplir su sueño de llegar a un gran escenario. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, Corresponsal en Guerrero, Notimex.